Bueno, hoy se vienen cositas, ¿eh? Sí, ¿eh? Hoy sí. Hoy vamos a hacer mucha práctica y también mucha teoría. Porque voy al grano directamente. Voy a explicar cosas de Arduino. ¿Vale? ¿Qué es Arduino? Empecemos por ahí. Arduino es una plataforma... Arduino es esta plaquita de aquí. Pero no solo es esta plaquita, es un conjunto de como software y hardware. Lo bueno que tiene es que lo han hecho todo open source y open hardware también. ¿Qué significa? Que todo el código físico es libre y tú puedes crearte tus propias plaquitas, ¿ok? Y esto ha sido súper potente e interesante porque está permitido que la comunidad Maker coja esto y lo explote. En plan, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Conmigo lo que quieras. Esta plataforma de Arduino ha servido para que básicamente la comunidad Maker haga infinitas cosas. Esto es como un regalo de los dioses. Ay, ahora una musiquita de... Esto ha sido un regalo de los dioses para los amantes de la electrónica, la programación y los amantes del do it yourself, de hacer cosas. Es un vicio. Es un vicio. Entonces os voy a explicar. Tengo una pequeña presentación de qué se puede hacer con esto para que entendáis un poco qué es más allá de esta simple plaquita. Vale. ¿Vale? Si quieres puedes comparte la pantalla. Sí, sí. Dale, dale. Lo primero de todo es, vamos a resolver la confusión que hay cuando tú empiezas a hacer cosas de makers, siempre hay la pregunta de cuál es la diferencia entre un Arduino y una Raspberry. Porque la Raspberry es como el otro proyecto muy parecido al Arduino que también utiliza muchísima gente y tiene una comunidad también muy grande. Vale. Entonces, el Arduino, que es el que venimos a hablar hoy y aquí, es una plaquita que tiene un microcontrolador que es esto de aquí. Esto sería como el cerebro. Y esto lo que hace es repetir una secuencia programada muchas veces seguidas. ¿Ok? Y en contraposición tenemos al... Bueno, para simplificarlo, ¿eh? Hacemos otras cosas, pero... Y para simplificarlo. Y la Raspberry, que sería esta de aquí, es como un mini ordenador que dentro tiene un sistema operativo que va ejecutando múltiples cosas. En tu sistema operativo puedes tener muchos procesos. Puedes tener el Chrome abierto, luego el... Otro programa que te mira el micrófono o tal. Entonces tienes muchos programas. En el Arduino solo tienes un programa que se ejecuta hasta el final y luego vuelve a empezar. El Arduino, lo bueno que tiene es que es muchísimo más robusto para hacer cosas de larga duración. Y también es... Por ejemplo, puedes tener un Arduino para controlar la temperatura de tu casa de campo y si la temperatura baja muchísimo, pues que encienda la calefacción. Esto irá leyendo cada segundo la temperatura y si ve que la temperatura ha bajado mucho, ¡pam! Activa la calefacción. ¿Sabes? Si esto lo haces con un ordenador, es muy probable que al cabo de tres meses falle por alguna cosa y deje de funcionar. ¡Jolín! Entonces, tu casa de campo sufrirá frío. Tu casa de campo, que no tú. Tu casa de campo sufrirá frío. Entonces, Arduino sirve para hacer eso. Bucles que vayan muy rápido, a alta velocidad y que no pete nunca. O sea, es muy, muy robusto para hacer cosas de estas de análisis de sensores. Vale. Entonces, la otra cosa que tiene es que es muy barato. O sea, vale. O sea, básicamente... ¡Bien! ¡Nos gusta lo barato! Nos gusta lo barato porque básicamente el Arduino sería como este cerebrito de aquí, que tú lo puedes comprar por Aliexpress por solo un euro. Esta plaquita de aquí, así te puedes hacer tus propias cosas súper low cost. ¿Ok? Luego tiene una comunidad de enorme... Vale. Entendemos un poco. O sea, detrás de esta placa hay un mundo. Hay un mundo. Un mundo es muy barato. Y la otra cosa que no he contado es que básicamente lo que se hace es poner inputs y tener outputs. Vale. O sea, tienes inputs. Tienes aquí un montón de patitas que vamos a ver ahora. A ver si encuentro una imagen. Esta es la imagen del Arduino. Si os fijáis, en la parte de arriba tiene unas líneas. Estas líneas de aquí, que aquí se ponen sensores. Y tú le puedes decir, cuando por el sensor tal reciba tanta luz, por la otra patita emite un voltaje. Y con esto puedes, como programando, controlar diferentes sensores. Poniendo en práctica, ¿qué significa todo esto? Por favor. Os voy a enseñar ejemplos que he hecho yo. Vale. Y además de que en Arduinos hay muchos diferentes. Puedes tener este de aquí. Esto también es un Arduino. Este también tiene aquí un módulo Wi-Fi, con lo que toda tu programación y todos tus sensores los puedes controlar por Internet. Este de aquí, que también... Es que yo veo solo una placa, ¿sabes? Me parece alucinante. Aquí está. Puedo poner foto, booth y os enseño. Vale. ¿Veis? Este de aquí también es un Arduino. Este de aquí es parecido al Arduino. Se puede programar con Arduino y tiene Wi-Fi y también tiene una cámara. O sea, si lo puedes poner... Yo tenía uno de estos en el buzón de mi casa con un agujerito y cuando llamaban al timbre, tenía otro Arduino que me decía que había recibido un voltaje del timbre. Y aquí hacía una foto y me lo enviaba al móvil por Telegram. ¿Qué? Eso lo tenía. Entonces, sirve para hacer como proyectos de estos. Este también es otro Arduino. Bueno, y este de aquí también. ¿Ok? Entonces, tienes todo tipo de sensores. Oye, Iker te pregunta si las entradas son analógicas y digitales, ¿verdad? Exacto. Puedes poner entradas digitales que serían de como ceros y unos. O sea, o hay voltaje o no hay voltaje. Y analógicos que serían hay poco voltaje o hay mucho voltaje y un montón de valores intermedios. Vale. Entonces, si tú quieres detectar, por ejemplo, mira, ahora vamos a ver un ejemplo que sería, por ejemplo, un sensor de luz. A ver. A ver. Voy a poner esa... Ahí, ahí. ¿Veis? Esto de aquí es un sensor de luz y esto sería un sensor analógico porque puedes tener como... Esto es de make-up, ¿eh? Sí. Compra el nuevo NYX. Correcto. Labial. Pues este sería un sensor analógico porque puedes tener de muy poco voltaje a mucho voltaje. Si tienes, por ejemplo, un botón, un botón puede estar o apagado o encendido. Entonces sería digital. Vale. Entonces, proyectos que he hecho con esto. Vale. Puse uno de estos dentro del timbre de mi casa, como podéis ver aquí, y debajo del timbre le puse esto, que es un lector de, ¿sabes? Los de NCCs. No son los de NFTs. No, no. NFTs. El de Anthem. Esas tarjetas. Pues yo me implanté... A ver si lo pongo por aquí. Mirad. Yo me implanté aquí un chip en la mano. A ver. Sí. ¿Veis? Y con este chip lo ponía debajo del timbre de mi casa. ¿Esto lo tienes en tu mano? Sí. ¿Tienes un chip en tu mano? Si veis aquí que hay... Pues esto me lo puse y ahora os voy a poner un ejemplo. ¿Qué? Mirad. Aquí, este es un vídeo de cuando me lo acababa de implantar. ¿Vale? Entonces, si os fijáis en la parte esta debajo del timbre, yo ponía la mano, detectaba que era este chip y se abría la puerta. Entonces con esto no necesitaba llaves para entrar en casa. ¿Veis aquí? Está, pues, esto que me monté. Esto lo hice con Arduino. ¿Qué? Estoy ripando ahora mismo. Si os fijáis, aquí hay un poquito de sangre porque me lo acaban de implantar. A ver. ¿Veis que hay...? Bueno, pero esto es como una aplicación... Ese chico es un cíborg ahora mismo. Sí. ¿Vale? Ahora, otra aplicación súper interesante. Cuando vino todo lo de la pandemia, hubo un momento en que faltaban respiradores. ¿Ok? Con médicos y desarrollamos un respirador basado en Arduino. Y además lo hacíamos a través de TeamViewer desde una universidad de Madrid que estaba gente con hardware y yo programando el software y haciendo réplicas en mi casa. Si os fijáis aquí abajo hay la primera versión de todas, que es esta de aquí, que es una pantallita de estas y básicamente... Es una pantallita... A ver. Una pantallita LCD que iba conectado a un Arduino y esto leía, tenía... Esto es un sensor de presión. Entonces, hicimos un respirador que también medía la presión que tenía la persona en los pulmones. Y se iba regulando. Y se iba regulando y le iba dando la presión correcta con las respiraciones de... O sea, te voy a placer un segundo. Estoy flipando ahora mismo con un... O sea... Mira, esta es la versión... Esta es la versión final que hicimos. ¿What? Esto al final lo acabamos desarrollando con empresas que se pusieron a ayudarnos. Pero la primera versión sí que lo hicimos nosotros con Arduino. Y era... Era, bueno... Era muy potente esto. Pero esto lo lleváis a... Sí, fue el primero patentado en España. Y creo que el único que patentaron. Y bueno, sí, fue una locura esto. Wow. Y lo llevamos después de Open Ventilator. Y todo esto empezó con una prueba de concepto con Arduino. Y pues lo programamos todo. Pero al final se metieron ingenieros súper tochos y metieron a equipos... Y metieron como una parte del ejército a montar los respiradores y tal. Fue una locura. Hicieron muchísimos. Al final esto acababa con una pantalla tackle. Esto ya no iba con Arduino, ¿eh? Pero la versión inicial sí que funcionaba. Porque era muy importante medir en cada momento el valor de la presión de los pulmones y cuánta presión le estabas dando y los ciclos, ¿sabes? Y que el médico pudiese regular, pues por una pantallita de estas y por botones, cuántos ciclos y a qué presión, ¿sabes? Cómo tenías que darle inputs de cómo tenías que funcionar el respirador. Claro. Bueno, este fue un proyecto bastante... Bastante... Súper guay. Bastante chulo. Sí, sí, sí. Como una de estas aplicaciones, al final de una creación open source de un... De, en este caso, de David Quartillas, de cómo... Al final eso lo hizo. Y tú, como maker, finalmente has hecho una cosa que te da beneficio. La caja de herramientas. O sea, el Arduino es como una caja de herramientas. Un Playmobil. Es un Playmobil. Puedes conectarle cualquier tipo de sensor que quieras y gracias a que ya tiene una comunidad inmensa, siempre tienes como gente que te ayuda y proyectos que ya se han hecho. Es muy fácil que puedas hacer lo que tú quieres. Estoy súper impresionada, te lo digo, de verdad. Sí, sí, sí. Además que yo aprendí a programar con Arduino. O sea, todo lo que yo sé lo aprendí de Arduino y a partir de ahí me metí en otros sistemas de programación. Porque es súper sencillo aprender a programar en Arduino. Entonces, a raíz de eso, pues luego aprendes otras cosas. Oye, Iker, ¿te dice que si la entrada analógica de valores entre 0 y 5 voltios? O sea, ¿y la entrada analógica da valores entre 0 y 5 voltios? Perdón, no sé leer. A ver, la entrada analógica te da de 0 a 1024, que 0 es 0 voltios y 1024 es 5. Entonces, todos los voltajes intermedios te los da de 0 a 1024. Pero esto, tenéis un curso en YouTube maravilloso hecho por mí que podéis ir a verlo y ahí os enseña de 0 a 100. Como show. Vale, otros proyectos que hicimos con Arduino. Venga. Estas son cositas que he hecho con Nate. Esto funciona básicamente con una Raspberry, ¿vale? Pero al final lo que hizo fue coger una Raspberry, ponerle una pantalla y jugar a videojuegos a través de esa pantalla en la nube. Vale, esto no está hecho en Arduino, pero está hecho con una Raspberry, pero es prácticamente lo mismo y un poquito más potente. Claro. Pero es para funcionalidades totalmente diferentes. No es que sea mejor Raspberry que Arduino, sino dependiendo del proyecto. El proyecto, si utilizas una cosa u otra. Sí, sí, sí. Este es el PC de Soundtrack, que lo que hicimos fue ponerle un Arduino dentro que controlaba las luces. Aquí utilizábamos una tira de LEDs como la que tengo aquí, ¿vale? Que son neopíxeles. La gracia de estos LEDs es que puedes controlar uno por uno. Ah, qué guay. Entonces puedes decirle el LED 15 que se ponga azul al 70%. El LED 14, bueno, ¿entiendes, no? Entonces, con esto controlábamos los colores del PC de Soundtrack con lo de abajo en potenciómetros. Entonces, estos potenciómetros de abajo le daban diferentes voltajes al Arduino y el Arduino sabía que si tenía, por ejemplo, esto que han dicho del analógico, si tenía pues de 0 a 1024, si tenía 300, era azul. Si tenía 400, se iba un poco al verde. Y con esto puedes programar, por ejemplo, las tiras estas de colores. Pero al final tú tienes inputs y luego le tienes que decir, cuando digo muy inputs, son como entradas de datos. Como información. Y luego tú le dices qué hacer con esas entradas de datos. Claro, correcto. Si os fijáis aquí, también controlábamos las luces de los ventiladores con el Arduino. Sí. Y luego teníamos una tira de LEDs. Qué guay. ¿Ves? A ver. Que esta tira de LEDs, es lo que te he contado antes, que puedes controlar LED por LED. Sí. Entonces, si haces un programa suficientemente bueno, puedes hacer como una serpiente que va avanzando o puedes hacer otros juegos. Esto lo hicimos con una Raspberry, que era básicamente un dron. Este no lo hemos sacado porque está en pruebas. Pase de desarrollo. Sí, pero esto creo que también lo puedes hacer con un Arduino. La cara de LEDs. Y aquí al Arduino, también puedes ponerle, por ejemplo, un sensor de un giroscopio de tres ejes. Y si ves que se está yendo muy para la X, pues activas más este ventilador que el otro. Y luego tengo proyectos... Vale, nos queda un buen tiempo. Luego tengo proyectos que no he hecho yo, pero para que se entienda un poco otras funcionalidades que tiene Arduino. Puedes ponerle pantallas. Pantallas LCD y pantallas, pues... Bueno, sí, pantallas de estas. Y puedes programar como el contenido de dentro. Y aquí tiene un potenciómetro que lo que hace es cambiar la imagen que hay aquí. Lo bueno del Arduino es que puedes hacer piezas y productos que ya sean para el consumidor final. Si te trabajas bien un buen chasis, una buena programación, puedes hacer productos finales que funcionen con Arduino. Luego, por ejemplo, empezó a 3D, te montas como el set. Correcto. El set. Sí. Mira, una de las gracias que tiene... Bueno, estos son como ejemplos. Este le ha puesto un botón. Un Arduino... Creo que este es el Mini o el Nano. ¿Ves? Es este de aquí. Que este es el Mini. Mirad, os lo enseño por pantalla. Hola, Edgar. Hola. Mirad. Esto también es un Arduino y súper pequeñito. Y la gracia de esto también es que necesita muy poco voltaje para correr. O sea, esto con una pila de 9 voltios quizá te puede durar un mes esto funcionando y cogiendo valores. Entonces, tú puedes hacer una cajita de estas que coja valores de la humedad, de la presión atmosférica, de la contaminación del aire y ponerlo en una cajita y ponerlo en un sitio de Barcelona y que vaya cogiendo datos. También puedes ponerle aquí una tarjeta SD y que los vaya guardando en la SD o le puedes poner una SIM y que te los vaya enviando en el móvil. Y que puedes hacer, además, como esto está muy relacionado con la electrónica, porque básicamente esto tiene componentes electrónicos. Entonces, lo que puedes hacerte son plaquitas, que estos se llaman PCBs, a medida. Si os fijáis aquí, tiene espacio para poner, esto es un Arduino, creo que es un Lolin, un Arduino como un Mini. ¿Ves? Lo pones aquí y aquí pones dos pilas. Aquí he puesto un sensor de partículas del aire y aquí uno de temperatura y humedad. Entonces, esto lo ponía en una cajita en Barcelona y iba cogiendo datos de cuánto contaminado estaba. Y esto, pues, con estas dos pilas te duraba medio año. Mal, ¿no? Depende, sí. Mal, mal. Hay gente en un máster que ha hecho proyectos muy guays de ponerlo en un inodoro y detectar las partículas de aire cuando la gente tira la cadena y ver las relaciones que hay. Sí, hay relación. Vale. Vale. Conocidís la cadena, tapad la tapa. Correcto. Y, por ejemplo, puedes hacer otras plaquitas. Ahí, esto está mal. Puedes hacer otras plaquitas como estas y con estos pines ponerlo encima de un Arduino. ¿Ves? Entonces, bueno, sí, hay que ponerlo bien, pero imaginaos que esto está bien puesto. Oye. Bueno, es igual. Se pondría aquí encima y esto ya sería un módulo que ya tiene botones, pines y sería bastante robusto. Bueno, entonces tú te puedes hacer estas plaquitas y estas plaquitas también las puedes fabricar en China y te valen, creo que valía un euro. Ah. Hacer una plaquita propia tuya vale un euro ahora mismo. O sea, es súper económico, súper robusto. Bueno, un ecosistema de maravilloso. O sea, yo creo que es una de las pocas veces que alguien me está haciendo callar. O sea, estoy súper, súper, es que no puedo... Sigue, sigue, sigue. Vale, está así. Y en otros proyectos. Pues, por ejemplo, este, aprieta y juega al Flappy Birds. Al final, tú puedes programar lo que quieras. Aquí le podrías poner una cámara y que detectase la presencia. O este que se ha hecho un dispensador para su gato. Sí. ¿Sabes? Y cuando, pues, Michi aprieta, le sale comidita. ¿Sabes? Aquí tiene que entrar al gato y a la máquina. Sí, ahora os lo enseñaré un poco cómo podéis programar todo esto y un ejemplo de cómo podéis hacerlo, ¿vale? A ver, ¿qué más? Bueno, puedes hacerte... Este se hace como un controller, pero al final me dio vaga un Arduino. Vale. Creo que un poco vemos, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Mira, está un poco lo mismo con... Ah, y un proyecto chulo que hice, que no sé si lo tengo grabado, es... ¿Sabes? Este bicho que salta del Chrome, de cuando no tienes con el dinosaurio del Chrome. Sí, el dinosaurio. Pues hice un lector de pantalla. Mira, es exactamente esto. Cuando está claro el sensor de luz, aprieta con un servo y el dinosaurio salta. Salta. Entonces puedes hacer como un bot para el juego del dinosaurio. Muy bien. Bueno, esto es infinito, porque hay sensores de cualquier cosa. Hay sensores de... Mira, este se ha hecho un dispensador de bebidas. Con Arduino. Igual le dices la posición en la que tiene que estar. Porque esto lo bueno es que puede mover motores. Puede mover... Todo. Todo que sea. O sea, puedes hacer lo que quieras con esto. Sí, puedes hacer absolutamente lo que quieras. Y la gracia es que es súper fácil de programar. Ya vale. O sea, si tienes que empezar a programar con algo, os recomendaría que fuese Arduino. Es un poco como un juguete. En plan, empiezas a tocar, no sé qué, pruebas. Correcto, correcto. Sabes que no es nada teórico y venga ya... No, y puedes empezar por cosas súper fáciles y luego pues ya hacer composiciones y... O sea, ¿tú qué recomendarías? Lo primero que tú programarías que sería, rollo, nivel básico. Sí, yo recomendaría que vayase... Que fueseis a Amazon o un sitio así. Os compraséis un pack baratito. Tipo un pack baratito que viniese un Arduino y un montón de sensores. Y hay muchos packs de estos que ya tienen como instrucciones, tutoriales, tal... Y si no, en YouTube hay muchísimos cursos gratuitos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, el mío, no el mío. Ah, vale. El mío también, pero... Entonces, vamos a programar con Arduino. Vale, venga. Arduino. Esto os lo podéis bajar gratis. El Arduino IDE. IDE es como un entorno de programación. Donde vosotros, pues, programáis aquí todo lo que queráis, queréis que haga vuestro Arduino. Y luego lo enviáis y se guarda en la memoria. Que, como hemos dicho, es... A ver... O sea, esto lo vamos a conectar con un cable al ordenador. Y cuando le enviamos la información del código, se va a guardar en esta memoria de aquí. Entonces, cuando lo desconectemos del ordenador, el programa va a quedar guardado aquí dentro. Entonces, no es necesario que esté conectado a un ordenador para que el programa se ejecute. Tú esto lo puedes conectar a una fuente de alimentación y el código que hay dentro se ejecutará aunque no esté conectado a un ordenador. ¿Y luego también podrías borrar esa información? Sí. Ah, guay. Es reprogramable. Vale. Es como un disco... Es como un USB. Entonces, el código de Arduino consta de dos partes. Ahora ya vamos a empezar a programar, ¿eh? A ver si puedo hacer esto un poco más grande. No sé, se ve muy pequeño, ¿verdad? A ver si un pelín pequeñito. Vale. Vamos bien. Aumentar la fuente. Ah, perfecto. Las cuatro cositas para empezar con Arduino. ¿Ok? Básicamente, cualquier programa de Arduino tiene dos partes, que serían el setup y el loop. El setup es donde se ejecuta una parte del código una sola vez. Y aquí le vamos a indicar cómo van a funcionar los sensores que le hemos conectado. Por ejemplo, si conectamos un LED a nuestro Arduino, le tenemos que decir que el pin donde lo hemos conectado tiene que ser de salida. Vale. Porque los pines... Voy a ponerlo así. Ya he creado aquí. Vale. ¿Veis? Aquí tenemos una línea de pines y aquí abajo tenemos otra. Estos pines pueden ser tanto de entrada de información como de salida. Entonces, en la parte del setup, esta de aquí, le vamos a decir si el pin 13 que utilizamos es de entrada, queremos recibir unos datos. Por ejemplo, si le ponemos un sensor de luz, le diremos que queremos recibir luz por ese sensor. Y si le ponemos un LED, le diremos que tenemos que sacar información por ese sensor. Entonces, vale. En el setup le indicamos cómo queremos que funcionen todos los componentes. Y en el loop es la parte del código, que si os fijáis es esta parte de aquí, que se ejecuta infinitamente. Y cuando acaba toda esta parte, vuelve a empezar la parte inicial del loop. Vale. Entonces, lo más fácil que podéis hacer es ir a Archivo, Ejemplos, Básicos, y aquí podéis clicar en el Blink. Lo bueno de estos ejemplos es que están muy bien explicados y la mayoría de veces con esto podéis como empezar un programita. Vale. Vale, voy a coger un programa que he hecho antes. Readlet. Vale. Si cogemos este programa... Ah, este no. Un segundo, eh. Tranqui. O sea, toda la gente que te inserá preguntas, lo que sea, aprovecha que tenéis este hombre aquí. Porque os puede ayudar en algo, en plan. Yo soy vuestro portavoz, eh. Mientras él va añadiendo todo. Mirad. He preparado este programita. Sí. Que es muy fácil. Vale. Que básicamente aquí le decimos que inicie el serial. El serial es la parte de aquí abajo, es como un terminal donde nos dirá información. ¿Ves que aquí pone salida? Uh-huh. Monitor serial. Aquí. Pues aquí nos dirá lo que está pasando con nuestra placa. Ok. Y para que nos diga cosas tenemos que ponerlo, que ponerle esto en el setup. Esto no tenéis que entenderlo. Simplemente cuando queráis que salgan datos por el serial le ponéis esta línea y funciona. Ya está. No hay explicación. No hay explicaciones. Luego, sensor value es una variable del tipo int que estuvo en el curso, que es igual a... Aquí le dices analog read, que significa lee del analógico. Vale. Que significa lee del pin analógico. Y aquí, ¿qué pin es? El a0. El a0. Si veis aquí... Bueno, no se va a ver mucho. Ah, bueno, quizás sí. Aquí pone a0, a1, a2, a3, a4, a5... Sí, sí que se lee. Y aquí abajo, digital. 12, 11, 10, 9, 8. Entonces aquí le decimos que lea el a0. Y luego sería el print, sensor value, que es esto de aquí. Entonces esto nos va a imprimir por el terminal lo que esté leyendo del sensor. Vale. ¿Vale? Vale, vale, vale. Tenemos claro, ¿no? Ok, pillado, pillado. Vale, voy a ponerlo así. Así se ve bien. Vale, aparto todo. Luego, esto es un protocolo que sirve para hacer conexiones rápidas. ¿Veis? Este sensor tiene dos patitas. Y lo que queremos es, pues, que la electricidad vaya de un sitio a otro y nosotros leer la información de puntos importantes de ese... A ver, me conecto esto. Vale, ahora he conectado el Arduino a mi ordenador. Sí. Es que está haciendo... Lucecitas. Lucecitas. Vale. ¿Cómo conectar esto? Tenéis que saber un poco cómo funciona la electrónica, pero bueno, esto cuando hagáis un curso de esos ya os lo dirán. Claro. Entonces, conecto el sensor de luz aquí. Entonces conecto esto aquí. Ahora voy a hacer un circuitito que le dé voltaje. O sea, esto lo conecto a 5 voltios. De aquí, en este cable ahora tienen 5 voltios. Que lo estoy haciendo mal porque tendría que ser blanco. Que hay como una teoría de colores. ¿Ah, sí? Sí. Que cuando hay... Si hay voltaje tiene que ser blanco o rojo. Porque así, si tú ves mi circuito ya sabes que el negro es ground, que es 0 voltios. Vale. Entonces, viendo mi circuito, si lo he puesto con los colores correctos... Es como una especie de nomenclatura. Es como una nomenclatura, sí. Entonces, ahora he puesto el negro, va a... O sea, ahora he puesto que vaya de 5 voltios por el blanco, pase por el LED, resistencia, y vaya a 0 voltios. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a leer es, con el amarillo, la información del punto del medio. ¿Ok? Y esto lo meto por el analog 0. Vale. Ahora, cuando yo... Al final, un sensor es una resistencia. Es una resistencia variable. Entonces, cuando yo le pongo el dedo o lo quito, lo que estoy haciendo es cambiar la resistencia de este sensor. Vale. Entonces, voy a poner ahora el código. Voy a enviar el código. Vale. Aquí seleccionamos el Arduino Uno y le enviamos el código. Cargamos. Vale. ¿Veis abajo? Mira, si queréis lo pongo en modo plotter. ¿Veis? Esto que estáis viendo en pantalla es el valor de la resistencia de este sensor de luz. Entonces, voy a poner esto aquí para que se vea a la vez. Estoy creando aquí como... Un panelado. Vale. Ahora, si lo tapo, ¿veis que baja? Y así sube. Sí. Baja, sube. Baja, sube. Sí, correcto. Entonces, esto nos está dando el valor que está recibiendo la luz de este sensor. Correcto. Entonces, lo que podemos hacer ahora... No sé si me queda un minutito de tiempo. Venga. ¿Vale? Bueno. Lo que podéis hacer al canal Arduino es decirle que cuando este valor sea bajo, que se encienda un LED y cuando sea alto, que no se encienda. Correcto. Pero esto lo dejamos para otro día. Sí. Vale, perfecto. Pues habéis visto un poco cómo funciona el Arduino, cómo se programa, cómo se configura. Y en tiempo récord, ¿eh? En tiempo récord de 20 minutitos. De los 20 minutos que te doy siempre. Y ya está. Oye, es muy interesante. Oye, antes que te vayas, te dice Iker, y el símbolo de las ondas al lado de los pines digitales son los PWM. Correcto. ¿Sueles usar esta función? Es que depende de lo que vayas haciendo. O sea, sí, se utiliza mucho dependiendo de lo que necesitas. Vale. Bueno, Iker. No voy a entrar en detalles, pero aquí se utiliza mucho esto. Vale, súper. Oye, pues nada, ahora ya sé que te despido porque tengo una persona que me va a estar esperando por aquí. Pues desconecta el ordenador. Sí, desconecta, sí, sí, desconecta, desconecta. Vale. No te preocupes. Yo ya, entonces, me despido de ti. Entonces, ahora hemos hecho la práctica. Lo hemos hecho un poco al revés. Normalmente es antes la teoría y luego la práctica. Aquí hemos hecho un poco más la práctica con su especie de teoría de todos los proyectos que podemos hacer. Y ahora vamos a descubrir quién ha hecho todo esto para que ahora Edgar... Ahora vais a hablar con el cofundador que ha creado... Con el jefe. Pelos de punta, ¿eh? Pelos de punta. Bueno. Pues, ¿tienes alguna pregunta para él? Uf. Si no se te ocurre, escríbemelo. Vale. Te lo envío por WhatsApp. Vale.